Ericka López, 22 años, me gusta tocar el piano. Fernanda Mérida, 16 años, entre sus novices está bailar, cocinar y pitar. Mariel Uribe, 25 años de edad, me gusta el canto. Jocelyn Verdugués, 15 años, me gusta escuchar música y también ver televisión. Jocelyn Verdugués, 16 años, me gusta la granza. Joana Avilés, 16 años, me gusta bailar fútbol y escuchar música. Jocelyn Verdugués, 17 años, me gusta bailar, escuchar música y disfrutar. Jocelyn Verdugués, 16 años, me gusta bailar, escuchar música. Jocelyn Verdugués, 16 años, me gusta bailar, escuchar música. Jocelyn Verdugués, 16 años, me gusta bailar y disfrutar música. a los amigos a la vez verónica 21 le gusta el magro y también ver la religión Joveno Tessa 21 de los edad practica el ciclismo, me gusta el pincelio gráfico Fabiana Benada, 19 años practica el ejercicio y me gusta el baile Fabiola Ponce, 23 años de edad me gusta el baile, también disfrutarte de mí Felicito, Feliz Villaruelo, 21 años verdad, para que tan feliz, me gusta el modaje Lucía Ferena, 21 años me gusta asistir al gimnasio y también el modaje me gusta jugar al fútbol y escuchar música Gabriela Peñarrieta, 17 años me gusta practicar deportes Adamblavia Rodríguez, 17 años me gusta asistir al gimnasio y también el Carmen la continuación vemos a pasarela, 30, solo, 22 años me gusta practicar el modaje y salir con los anillos con los anillos con los anillos y también el modaje y también el y también el modaje y también el amor cariño Practica el mundo y la pasión en el baile. Policia Portullo, 23 años de amor, me gusta el hogar. Policia Portullo, 25 años de edad, me apasiona el hogar. Franz Serpeno, 19 años de edad, me gusta la práctica de la equilación. Johanna Arévalo, 20 años de edad, me gusta el enorme y el baile. Escol Cabello, 24 años de edad, me gusta el enorme y el baile. Es posible. En Pasarela están todos los integrantes de esta clamante promoción de la Escuela de Guadalajara, Ibarra Sánchez. Un agradecimiento especial para los padres de familia, para la agencia. Un activo de servicio que estamos en esta presentación. Los nuevos cursos recordados, ustedes logran encontrar información para estos cursos de justicia. En la calle 1 entre Lanza y Validia, número 273. En la calle 1 entre Lanza y Validia, número 272. En la calle 1 entre Lanza y Validia, número 272. Referencias en los teléfonos 45, 29, 272 y 45, 29, 5, 82. Ustedes ven a los jóvenes posando para las cámaras de los medios de comunicación, para las cámaras fotográficas. Y creemos también que en este momento nos acompañen en Pasarela a los coreógrafos oficiales de la Escuela de Guadalajara. María José Andrade y Hans Kupferberg. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Este fuerte aplauso es para quienes tuvieron en sus manos el trabajo de este grupo especial. Gracias a todos ustedes por haber asistido a esta presentación. Gracias por acompañarnos, pero fundamentalmente por su confianza. Un año más cumplimos. Agencia Ivana Sánchez Escuela de Guadalajara. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!